Esta casa tiene piscina, una casa en un barrio muy bonito, muy espectacular, una unidad casi como cerrada, tiene un cuarto de acre, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, es de 2014, tiene la planta de tratamiento del agua, está en un barrio supremamente bonito, están pidiendo 129 mil dólares por ella, tiene tres cuartos, dos baños, paguetas es 1.120 dólares al año, es una casa construida del 2006, tiene 1.700 pies cuadrados, esta es la sala comedor-cocina, esta casa hay que hacer unas reparaciones porque tiene algunos daños en los muros, tiene una piscina que hay que hacerle mantenimiento, es una piscina muy bonita, tiene, este es el cuarto principal, tiene salida a la NAI, a la piscina, tiene ventiladores, aquí tenemos el baño principal de la pieza principal, tiene un baño con bañera, tiene doble lavado, tiene el sanitario, tiene dos clósetes, aquí está el clóset del hombre y aquí está el clóset de la mujer, son dos clósetes, está loja apagada pero tiene dos clósetes, esta casa tiene piscina, es una casa muy barata, esta casa hay que reparar, hay que reparar las varias cosas, la cocina, tiene ciertos huequitos aquí, este es el segundo baño, baño auxiliar, esta es la entrada al garaje, entrada al garaje, este es un garaje, entrada al garaje, hay que hacer unas reparaciones aquí, esta es una de las piezas con clósetes, tenemos la parte de atrás de las piezas, tiene su ventilador, esta es la otra segunda pieza, o sea, con la pieza principal, son tres cuartos, dos baños, tiene piscina, está en una zona muy bonita, es una zona muy bonita, muy espectacular, hay que hacerle una reparación a esta casa, están pidiendo 129 mil dólares, pero es una casa muy barata, de 1.600 pies cuadrados, con piscina, tiene sala comedora, alcoba, es una casa grande, la piscina hay que arreglarle ciertas cositas a la casa, a esta casa hay que invertirle por ahí unos 10.000 pies cuadrados, tiene tres cuartos, dos baños y tiene un den auxiliar, este es un den auxiliar, que es como un cuarto que también hay que hacerle cierto tipo de reparaciones, cualquiera duda llamará Sergio Jaramillo, 239, 645, 60, 17, la casa está muy bonita, es una casa para un inversionista, para que le repare, o una persona que quiera vivir en ella, y meterle unos pesitos, aquí está la piscina, la planta de tratamiento de la piscina, hay que arreglarla, también le falta la planta de tratamiento del agua, tiene un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, 1.000 metros cuadrados, esta es la piscina, este es el terreno de la piscina, está en una zona casi cerrada, de aquí de la Florida, una zona muy bonita, tiene un barrio muy bueno, unos vecinos muy buenos, paga muy poquito de tazas, la del lado también tiene una piscina, miren, todas las casas tienen piscina, tiene agua propia, aquí puede ser, aquí está el aire acondicionado central, y la planta de tratamiento del agua, por este lado, 130.000 dólares esta casa con piscina, hay que hacerle unos arreglitos, en un barrio muy bueno, esto es casi que una anidad cerrada, porque aquí termina la calle, o sea, todo el que venga para esta casa, tiene que venir para acá, porque no hay más salida, llamar a Sergio Jaramillo, 39-645-60-17, muchas gracias.